Amigo, que turbio, fuerte Para quienes no lo sepan, esto es el corazón de la araña El corazón no lo tiene en el pecho Ahora dejan que no mate su descendencia ¡Ay dios! ¿Qué onda gente de Scorpion en un novio para el canal? Y aquí les traigo otro video más de Metro Last Life Ok, en el este anterior me empecé a cagar tiros con toda esta gente Y bueno, perdí Mira La voy a hacer corta Chao Llega hasta el otro ¿Por qué se mueve así? Ahí está, chao Y si los otros los que están por allá quieren ven y cagarse tiros conmigo que vengan Ok, creo que la puerta se abre cuando yo me acerco No me puedo subir tampoco ¡Qué cagada! Darías rápido la va a subirse y cagar tiro a todos los que entran Pero hace que no Voy a ver si puedo pasar corriendo el rapidazo e irme Y si hay que cagarse a tiros probablemente me muera pero... Vamos a intentarlo Un alumbres para acá Un alumbres para acá Solo es uno, necesito que pasen todos ¿Por qué solo quedó uno? ¿Hay tres? Eran más, ¿no? Se dieron cuenta A mí no me vieron, ¿verdad? No tendría sentido que a mí me vean No tendría sentido Tengo que ver alguna forma de matar uno a uno No sé cómo Van a venir a buscarme, ¿verdad? Van a venir a buscarme ¿Aquí dónde? No me han visto, no me han visto No te quedo No te quedo Sí, qué divertido. No me voy a andar arriesgando del pedo. Creo que no hay nadie por acá. Lo que sí hay es mucha luz. Muchos pinchos también. Va, tiene que ser por acá. Vamos con los pistolitos. Mirá, no sabía que a los grandotes se les puede pegar y no me van a hacer las palabras. Noquear. Eh, lo verbo. Eh, hay dos caminos. Vamos por este. Ok, acá no hay retorno. Voy a ir para el otro a ver qué hay. No, claro, por acá no puedo ir. Supongo que acá es más de lo mismo. Amigo, qué turbio. Es un nido de araña, boludo esto. Eh, no sé si tengo que ir por ahí. Parece que no. Parece que hay otro camino. Por amor de Dios, amate despacio. Que lo atudo. Eso es un boludo. Eso es un boludo. Un momento. ¿Eres tú, Artyom? ¿Qué? ¿Quién sos? Persecución. Pude enviar un informe a la orden mediante un viejo conocido. Andrew, el herrero. Al menos Miller sabrá que estoy vivo. Que no he completado la misión, pero que tampoco la he abandonado. ¿Qué onda viejito? Me has metido en un buen lío, colega. Pero puedo ayudarte. Tengo amigos que tienen amigos que pueden hacer llegar a tu... Tengo amigos que tienen amigos que son amigos de no sé quién. Que es el primo de tal y el familiar de tal otro. Pues no hay ruta directa. Todo está acordonado. Pero creo que la orden tiene un puesto avanzado en la superficie. La iglesia de las marismas. Acércate a ver. Si conseguimos contactar con los tuyos, podrían ir reunidos allí. Ahí voy. Que rocho, mirarte un poco la casita. Me fui de Kuneski Most. Los rojos habían corrompido el lugar. Buscando traidores y espías. Enviando gente a los campamentos. O disparándoles sin más. Todo por la guerra que se alegrinaba. La gente huye de Kuneski Most y de toda la línea roja. ¿Viste el tren acorazado que están construyendo los rojos? No, no lo vi. Nosotros también hemos construido algo. Con lo que los refugiados van trayendo. Échale un vistazo. Vamos. Hay un tren. Qué épico. Ah, no. Es una otra. Esta preciosidad. Los chicos la han bautizado como Catarina. Uno no puede evitar enamorarse de ella. Está linda Catarina. Venga, llévatela. Tenemos gente en Venecia. ¿Mi lado? Cuando llegues, busca a Woodpecker. ¿Qué para mí? Tu chiquitina. Venga, monta. Bueno, bueno. Tranquilo, chicos. Tranquilícese. Arrancó. Todavía la estamos mejorando. Así que los controles no son perfectos. Eso sí. Los faros son de primera. De una. No hay que preocuparse de los bichos araña. Y hay muchos en los túneles más alejados. Ajá. No. Deberías irte. Es un largo trecho. No pierdas tiempo. Dale. Mucha gracia. Fue un gustazo. Que te vaya bien. No me acuerdo con qué tecla se carga la, la, esta. La, la, la cosa. No me acuerdo con qué se carga la, la, la linterna. Abramos la puertita. La puertita no se abre. Ahí está. Voy. Voy a cerrar esto primero. Que a los bichos esto no les gusta la luz. Y bueno, supongo que tengo que ir para acá. Ay. Qué feo. No, yo tengo una gracia. Amigo, qué tuve. Todo en general. Flaco, estoy en su nido. Flaco, estoy en su puto nido. ¿Qué hacé? Andate. La concha de la hora. Es cierto, hay que quemarla. Hay que quemarla. Hay que quemarla. Hay que quemarla. Me cagó olvidando de ese detalle. Hay que quemarla. No hay que dispararla. Hay que quemarla. Ay, Diosito. Puto. Ay, la puta. No, 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 no. No, no, chica, no. No, no, no Vení, dale, vení Vení, te quemo, dale Dale, vení Vení, hijo de puta, vení Que me va a venir por la espalda Nada más, avance, boludo Concha, la lora No veo nada, o sea, no, no, no veo Esa, esa, esa Esa Pero no era que había que disparar, no había que quemarles No hay que quemarles No hay que quemarles Che, yo ya no entiendo nada ¿Cómo que no hay que quemarles? No, en serio, yo ya no entiendo nada Se supone que hay que quemarles Se supone que el fuego no les gusta Se supone No se supone que hay que hacer esto No se supone que hay que hacer esto Ay, la puta que te parió Pero si hay que hacer esto en el otro juego Me decía que había que hacer En el otro juego, escuchame En el otro piso Dios me decía que había que hacer esto ¿Ves? Mirá, no le gusta el fuego Dios mío Te cuesta, te cuesta, eh Te cuesta morirte Dale Otro Dios mío Lo que cuesta Ay, la santa Dale, dale, dale Dale Voy a tomarme de ahora acá Dale Dale Recagar rápido Que venga otro Viste, que venía otro Viste, que venía otro Viste Ok, es como en cierta parte del cuerpo Donde hay que pegarle Bac Si no viene alguien ahora, genial Porque Estoy indefenso cuando cargo la batería Si, espero que no haya objetos perdidos por acá Porque posta que ni siquiera me estoy fijando Aprovecho este momento para recordarte que dejes tu like Te suscribas Y no te pierdas ningún video Continuemos Estoy escuchando que vienen Estoy escuchando que vienen Boludo, estoy escuchando Uy, boludo, estoy re tenso Boludo, estoy re tenso Boludo, estoy re tenso Boludo, estoy re tenso Es que lo escucho por todas partes La concha de la lora Ah, ya te vi Ya te vi, hija de puta Ya te vi Traidores Traidores Atacando a un escorpión Soy un escorpión, hijos de puta Y me vienen a atacar ustedes Alacrán y araña Hijos de puta Traidores Traidor ¿Qué son, una araña? No, son un escorpión Ah, no, son uno y uno Esa 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 En la cola La araña es en la cola O sea, los dos son en la panza El escorpión es en la cabeza La araña es en la panza En el corazón En la cola Esta es el corazón de la araña Para quienes no lo sepan Esto es el corazón de la araña El corazón no lo tiene en el pecho Esa es, pedazo de puta Ah, bien Tiene un cráneo de rebastecimiento Que le recubre la cabeza Hay que rompérselo Y luego romperle la cabeza Miren, gente, pelitos A ustedes les saco estas cosas A mí no Solo que me molesta Estar escuchando Bichos por todas partes Y no ver dónde están Hablando en game Bueno, yo me voy a la mierda Se me cuidan Ahora dejan que no mate su descendencia Por favor, que no vengan araña Que estoy cargando esto Gracias Máscara 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 Che, parece que no abrí en esa puerta Pero hace mucho Che, ¿cuál te pensás que soy tonto? ¿Cuál te pensás que no sé cómo funciona un carril? Che, ¿me deja bajar o no me deja bajar? Ahí está Antes que nada Déjame ver si hay algo por acá Espero que esto no sea un aviso Que me van a emboscar A vos yo no te mate Así que a mí no me eches la culpa ¿Sí? ¡Eh! Pero si cambia el carril, boludo Che, 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 che ¿Qué está pasando acá? Che, che, me estoy yendo de un nido A un nido A otro nido Eso no suena bien A ver, внутри A ver, arranca O sea, acelera, acelera Está rodeado, pibe Pibe está rodeado, acelera Acelera, que bien Que mierda Ay, me tengo que bajar La santa madre No me hagas esto Oh, no, no, no No tengo que bajarme Ay, menos mal Ay, Dios Me resusté ¿Quién sigue? Dale, da uno, da uno Otro Ya cambio el filtro, apenas puedo cambiar el filtro Va, me queda un minuto todavía, boludo Espera, hay un filtro ahí Necesito bajar Necesito bajar, hay un filtro ahí Necesito bajar ¿Y si hay más cosas por acá, Genes? ¿Qué mierda es esto? Amigo, qué turlicito Acá se suicidó Acá alguien Se suicida Uh, la puta madre Qué turbio Qué turbio Qué turbio Boludo, mirá Miro para otra parte Y a la derecha, boludo A la derecha aparece alto Qué turbio es todo Qué turbio es todo Cuchillito para mí Ay, la santa madre ¿Por qué tiembla todo? Ay, la santa madre ¿Por qué tiembla todo? Ay, la santa madre ¿Por qué está temblando todo? Ay, la santa madre ¿Por qué está temblando todo? Ay, la santa madre ¿Por qué está temblando todo? Me estoy volviendo loco, boludo Me estoy volviendo loco, me tengo que ir de ahí, me tengo que ir de acá, me tengo que ir de acá, me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Esto no tiene luz, ¿verdad? Esto da para mi natura Ay, amor, te quiero tanto Acelera la concha de tu hermana Anda más rápido Por amor de Dios Me quedé sin bala Hola Uy, te he echado, tío, disculpame Ahora no te chate Para que recargue Che, voy muy lento, boludo Che, una vez ya sabes que vienen es como que más tranqui Al menos de 60 ya No, amigo Uy, ese está convulsionando Ah, pero que soy boludo Ah, pero que soy boludo Lo tenía que ir a hacer así A mover al otro lado Que moquero Hace marcha rápido Hay que hacer lugar Con permiso Buen día, buena tarde No me deja subir Bueno, supongo que realmente lo puse bien Que tengo que ir por acá Supondré Pero no equivocarme 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 Si no, ya estaría F Ok, tengo que tomar carrera Bien Un poquito más Vamos Acelera 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 como es el mundo que acaba Y para hacer Montaña rusa Acelera 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 Ay, no puedo ayudar Estoy bien